¡Suscríbete al canal! Vale, porque ya sabías por dónde iba, cabrón. Pero sí, lo normal, la mayoría de la gente piensa que lo que se consume siempre son los hidratos. Y es mentira, es la grasa. Hasta el 60% de la capacidad máxima de oxigenación o del consumo máximo de oxígeno son grasas. Y esto, mira, te voy a hacer una analogía con los coches muy sencillas. Tú imagínate que tienes un coche con gasolina, óxido nitroso y eléctrico. Para ir a 20, ¿qué puto motor será el cuchara? El eléctrico, que es el más económico. Da poca energía, pero muy sostenible. Entonces es la que usa continuamente. Nosotros, de los depósitos de grasa, tenemos muchísima energía, pero que por unidad de tiempo es la que menos energía es capaz de liberar. Pero muy prolongada. Bueno, nosotros estamos usando grasa siempre. ¿Sabes? Cuando ya empieza a aumentar el ritmo de oxigenación, a partir del 60% se llama umbral aeróbico. Entonces, a partir de... Ya cuando llegamos al umbral aeróbico, a partir del 60% aproximadamente... Bueno, de hecho, lo habéis visto en las maquinitas estas de cardio, que pone hasta 140 pulsaciones, zona de quema de grasa. Es porque a partir de ahí ya empiezan también a intervenir los hidratos, en mayor medida. Entonces aumenta la respiración, porque de la combustión de hidratos se generan más residuos. Entonces necesitamos aumentar la respiración para la eliminación de esos residuos. Y conforme va subiendo la intensidad, ya incluso llegamos al umbral aeróbico. Que empezamos a utilizar el sistema de los fosfatos, que es glucógeno y tal, pero en ausencia de oxígeno, sin oxigenación. Que en eso se basan también los entrenamientos estos de oclusión, de que no entre oxígeno. Y entonces ahí ya empezamos a quemar glucógeno por la vía normal, por la vía de los fosfágenos, grasa... Y te pones tanto proteínas también. Ya al final acabas quemando todo. Entonces el cuerpo siempre intenta utilizar los sistemas energéticos que más le convienen cada momento. Y en sus máximos esfuerzos es todo. Es como las fibras que he dicho antes. Las rojas siempre trabajan y luego se van añadiendo blancas, blancas, tal, 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 hasta el máximo. Pues esto es igual. Tú siempre vas a quemar grasa, hagas lo que hagas. Y ya, a partir de cierta intensidad, empiezas a añadir otras fuentes de energía, porque al cuerpo le hacen falta. Yo no sé por qué siempre los médicos y toda esta gente, incluso antes... Joder, yo en bachillerato... Hijo de puta, no tienen ni idea los profesores. En bachillerato yo me acuerdo que estudié que para quemar grasa tenías que hacer primero 20 minutos así de ejercicio y a partir de ahí era cuando se empezaban a quemar las grasas porque a partir de ahí habías agotado el glucógeno. Es una gilipollez. Luego llegas a la carrera, te han enseñado eso, y llegas a la carrera y te dicen... Esto es una tontería, ¿quién te ha dicho esto? Y digo, pues otro cabrón que estudio la misma carrera que estoy estudiando yo ahora. ¿Sabes? Pero esto funciona así, según los años se va avanzando el descubrimiento. Entonces, hoy en día lo normal es quemar grasa. Ya está. ¿Vale? Por eso, la mayoría de la gente grande que somos más bien tirando a vagos, hacemos cardio andando con el perro. Y si tienes un bulldog, mejor que si no es un galgo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque vas a quemar grasa más o menos, pero andando quemas grasa. ¿Sabes? Entonces, de hecho hasta los chinos van por delante nuestra, como os digo, que las maquinitas estas de cardio, y los cabrones te tienen puesta aquí y te ponen quema de grasa el primer cacho. O sea, o sea, hasta en eso no superen. Entonces, bueno, la quema de grasa, pues, ahí está. Si tuvieras ejes entre 4 o 5 suplementos primarias y muy básicos, ¿te elegirían? ¿Con qué fin? ¿Con el fin de hipertrofia, definición o con cuál sería? Al final te pillo yo a ti. A ver, mira, te digo las dos opciones. A nivel competencia. Pasa que depende en qué época del nivel competitivo. Entonces, bueno, volumen, definición y te digo. Mira, para volumen, bueno, para ambos, y te explico el por qué. Un complejo vitamínico y mineral. Eso es lo primero siempre que mando a la gente y lo primero que pongo en el papel siempre. No es que sea la hostia tomar un complejo vitamínico y mineral. No es que te vaya a dar unos resultados cojonudos, no es que nada. Pero como hoy en día normalmente todo el mundo tiramos de comidas procesadas y las hacemos muy rápido, o las compramos ya envasado, porque, bueno, si quieres dinero para comer, tienes que trabajar. Y si trabajas no tienes tiempo para hacerte la comida. Entonces, por una cosa o por otra, al final, siempre comemos muy rápido. Entonces, con el complejo vitamínico y mineral, casi que me aseguro de cubrir el 100% de todo, por lo menos. Y así ya solamente me tengo que preocupar más bien de los macros que de andar, ahora mezclo calcio, pero no con fibra, no va a ser que nos absorba, hará hierro, hará esto, hará lo otro, ¿sabes? Entonces, te facilita luego todo mucho. Aunque sí que es verdad que en todas las dietas intento que haya una fuente de ácidos grasos esenciales, pescado azul normalmente o marisco o alguna cosa así, de calcio y de carne roja para el tema del hierro y tal. ¿Vale? Entonces, y luego ya, pues bueno, complemento con otras cosas. Entonces, eso, luego lo que he dicho antes, antioxidantes. Soy muy fan o partidario de dos tipos de antioxidantes que son el ALA y el NAC. ¿Vale? Normalmente los alternos, si mando uno o no mando otro, o a veces mando los dos, depende el estrés que haya. Entonces, por ejemplo, en época competitiva serían dosis muy grandes de ALA y NAC, tanto como mil miligramos y tres mil, ¿vale? Mil de ALA y tres mil de NAC. NAC es Nacitiz y Teína. ¿Vale? Algunos son ALA con el nombre de Flumil, que se vende en las farmacias. ¿Vale? Que es, bueno, se vende como mucolítico casi, pero en realidad lo que es, es un desintoxicante y un reforzador del sistema inmune. Entonces, cuando estamos malos y tú tomas algo que te refuerza el sistema inmune, pues bueno, al final estás menos malo o estás malo menos tiempo. Entonces, por eso se utiliza en medicina. Pero vale muy bien como antioxidante. Luego, el suplemento estrella, ¿vale? Que más funciona para todo el mundo, bueno, que más funciona en general, que más nos podemos aprovechar, la gente que queremos crecimiento muscular, la creatina. Tan tonta, tan típica, tan simple, tan barata y tan como la creatina, pero bueno, es lo que más... Y aparte de la alimentación, conseguir creatina cuesta. ¿Claro de monohidrato? Cualquier tipo de creatina. Yo personalmente uso el monohidrato, ¿por qué? Porque es el más cómodo y porque verdaderamente todos los estudios hechos reales, me refiero que no estén sesgados por una marca de suplementación que saca la tricreatina, no sé qué, ¿sabes? Entonces, todos los estudios que se hicieron en su día más objetivos, por así decirlo, fueron con la monohidrato. Entonces, tampoco veo mucho beneficio de tomar una crealcalín con una esta a tomar el monohidrato. ¿Vale? Simplemente se modifican ciertas cosas de esa creatina, pero no... A la larga, pues si, por ejemplo, lo que dicen de que la creatina monohidrato se asimila menos, pues bueno, pues si se asimila menos, pues tomo más. ¿Sabes? Tampoco pasa gran cosa. Entonces, la creatina sería otro en época de volumen. Y luego ya verdaderamente dependerá un poco de la dieta en concreto, de las necesidades de si omega 3, de si no, de esto, lo otro. Porque esencial es solamente así considero eso. Por ejemplo, la época de volumen, para la gente que es grande le aconsejaría proteínas porque cuesta ingerirlo. Pero claro, para la gente que es grande, porque si fueras un vegetariano, pues te aconsejaría hierro, porque no estás comiendo ninguna fuente de hierro. O sea, ya depende de la persona. Pero en una persona normal, pues batidos de proteínas para enriquecer. Y luego como quinto suplemento... La verdad es que a mí me gustan mucho los esenciales. ¿Sabes? Tanto para crecer copa y definición. Me los tomo con comidas entre horas, cuando me lo mando entre la noche, para venir aquí me metí un bote de esenciales, por si acaso. Yo que sé, esenciales pues para todo. ¿Sabes? Tira, si son gratis, más todavía. Y para definición, pues sería lo mismo. El complejo vitamínico, pero ahí sí que ya intentaría que fuera grande. El complejo vitamínico, o sea, que lleve cantidades bastante grandes. Cafeína. Tomaría cafeína, ¿vale? O algún quema grasas así fuerte. Y luego ya esenciales. Ahí en definición sí que utilizaría esenciales y glutamina. ¿Vale? En volumen no tanto, porque como comes las proteínas... Digamos, en volumen suele haber hasta un exceso del consumo proteico. No hace falta. Pero en definición que hay que quitar calorías. En vez de tomar proteínas, tomas aminoácidos esenciales. Y la glutamina, que es reforzador del sistema inmune. Mejora el... Digamos, la salud intestinal. Entonces, bueno. Yo creo que esos serían los... El top five este, así, de los... De los suplementos. Pero como digo, siempre va... Va a depender de quién es la persona. Una mujer que tenga... A ver, ¿cómo decirte? Una mujer que tenga anemia... Pues su suplemento principal va a ser otro. ¿Sabes? La típica gordita ama de casa que quiera adelgazar. Pues posiblemente proteínas en polo. Una le voy a poner porque tiene que comer muy poco. Y si encima le quito comida sólida para meterle una líquida. ¿Sabes? Aquí marcas de estas famosas, ¿no? Que tienen sistema de venta piramidal. Ya sabes a cuáles me refiero. Pues ese tipo de marcas. Por ejemplo, que a cualquier mujercilla que va. Le ponen un vatío de proteínas para comer, para cenar, para merendar, para desayunar a media tarde. Y por la noche, pues hombre. Come lo justo y menos. Y entonces dependerá siempre un poco de la persona. Varias necesidades. ¿Te ha quedado, no? ¿Alguna por ahí? Seguro que tú tienes más. Yo sigo. Pues sigue. Sigue a ver. Bueno, con la que estaba abierta. Sí. ¿En un pedo de otra competición? ¿Hasta cuánto? ¿O en un pedo de otra competición? Digamos que cualquier otro objetivo que se tenga. ¿Hasta cuánto tiempo antes crees que es recomendable trampear con la dieta? Hostia, ¿tante ahora qué te refieres hacer pruebas con la dieta? Trampear. Ah, trampear. Eso te lo va a marcar el metabolismo de cada uno. Hay gente que trampea hasta el último puñetero día casi. Hay gente que le dices que no trampe y trampea. Y hay gente... Hay gente trampear. A ver, hoy en día está muy de moda. Bueno, es que hay nombres que de hecho ni me lo sé, ¿sabes? El otro día me dice, alguien dice, no me apetecía hacer una comida libre y he hecho un refit. Me quedé igual que estaba, no sé qué coño. Me imagino que será comer limpio pero más cantidad. Respirí como una carga de la comunidad de otro complejo. Fíjate, ya ves tú. Yo vivo en España, tío, pues dímelo así, ¿sabes? Entonces, claro, yo no sé. Entonces, bueno, hoy en día está muy de moda el... Sí, bueno, pero eso más o menos nos enteramos todos. Pero hay cosas muy claras que hace por ahí la gente. Yo creo que hasta el último día casi, si vas bien, o sea, hasta el último día. Pongamos hasta una semana antes, si vas bien. Yo creo que yo las hago hasta la semana antes, normalmente. Si vas bien, claro. Es más, fíjate, de hecho, creo que las hago hasta el día antes porque la carga de la noche antes la hago siempre libre también, ¿sabes? Cuando es para competir. Tanto yo como la gente que preparo si es... Si van bien, si no van bien, no, ¿sabes? Pero tú ahora mismo una comida, reduces así un poco el agua y te metes un jartón a comer. ¿Cuánta gente de aquí que compite no ha cogido, ha competido, se ha ido luego a cenar y se levanta el de cinta y dice, hostia, hoy sí que estoy de puta madre. Pues haber hecho todo igual, pero un día antes, cabrón. Bueno, entonces eso lo empecé a hacer así y la verdad es que al hacer una comida grande la noche antes, que se eligiera despacio, que te ayuda a dormir, que ese día normalmente nadie suele dormir bien. Hostia, ayuda mucho, ¿sabes? Y si luego ya encima aumentas la diuresis de alguna forma, cola de caballo fuerte. Y cosillas así, ¿sabes? Entonces, la verdad es que al de siguiente te levantas de puta madre. Entonces, se pueden hacer hasta el día antes casi. De hecho, mira, voy a contar una anécdota. Una persona que ha competido hoy, que me ha llegado de otro preparador, la pobrecita, venía con una forma un poco tal. Entonces, para intentar quemar toda la grasa posible, eso está en ayunas. Entonces, solamente he hecho una comida de carga. Claro, como he solo una comida, le he dicho, mira, ponte hasta las cejas, hasta que revinta, hasta que salga por la caja. Tú come, ¿sabes? Y bueno, se ha controlado y no ha comido mucho. Pero eso, bueno, ya te digo, depende de la persona. Y hay gente que como, mira, el ser humano somos de manera que si yo te digo, come solo tres, vas a comer seis. Entonces, te tengo que decir, no comas nada para que te comas los tres. Entonces, ¿qué digo con esto? Que hay mucha gente que le quito las comidas libres, a lo mejor un mes o dos antes, porque sé que las va a seguir haciendo en menor cantidad. Pero las va a seguir haciendo. Entonces, bueno, hay que jugar con eso, porque ya te digo, cuando una persona te reconoce, que sí, ayer me la salté un poco, es que se la saltó demasiado, porque si no se lo callas. Y cuando te dicen, no, no, no estoy trampeando, yo ya doy por hecho que algo sí. Entonces, bueno, pues te adelantas un paso y entonces a veces a lo mejor le dices, venga, a partir de hoy ya no hagas ninguna comida libre porque sabes que dos o tres le van a caer. Es triste, pero cuando trabajas con mucha gente al final te das cuenta que el ser humano es así. ¿Sabes? Entonces, para no llevarte disgustos ni discutir con nadie ni nada, pues ya tomas estos mecanismos, porque total, si no lo haces, si no se salta la dieta y lo hace todo estricto, igual va a salir bien también. Entonces, no le estás haciendo ningún mal. ¿Sabes? Entonces, bueno, como lo de las comidas libres es un poco para destresar la cabeza, también tienen funciones biológicas o funciones nutricionales, pero sobre todo en este deporte se utiliza para despejar la cabeza, pues bueno, depende lo que le haga falta a cada sujeto se le despeja más o menos. Sí que es verdad que conozco gente que ha tenido que hacer comidas libres y luego tienes una semana entera más. ¿Sabes? Para compensar, pues todo lo que sea, toda la tripada que se ha pegado el fin de semana antes. Sí, entonces le ves comiendo espátragos y aminoácidos. Bueno, ya dependiendo cada quien hay que utilizar unos mecanismos u otros. ¿El qué? Además, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí al menos me ha pasado, cuanto más años vas compitiendo, cada año te da por una cosa. Hay años que te da por usar los más para hacerlo comidas libres. Hay años que te da por hacer comidas libres después del día de piernas. Hay años que te da por... Yo qué sé, al final voy el gilipollas y después de tantas preparaciones, cada vez das por... Y ya llega un momento... Mira, claro, llega un momento en el que... Yo no sé cuántas competiciones llevaré, yo creo que llevo más de 60. Entonces, llegas a un momento en el que haces la comida libre o no te hace falta. ¿Qué es el cumpleaños de tal? Venga, vámonos. Ya está. ¿Qué es no sé qué? Venga, vámonos. Pero no te lo estipulas así de tal manera y nada, sino cuando te hace falta y fuera. ¿Va a dejar que llegue el día de la comida libre? ¿Qué ha creado un maestro? Es que, además, eso de la comida libre, yo lo he dicho por ahí ya en varios seminarios, a mí me parece ya incluso que puede llegar a generar trastornos alimenticios a cierta gente. Porque no es normal estar toda la semana pensando en qué cojones vas a comer el sábado por la noche. O sea, eso es una puta enfermedad. ¿Lo queramos ver o no? Es que eso es una puta obsesión. Y aunque no lo queramos ver, esa gente que luego encima se salta a la dieta y tiene remordimientos y al día siguiente necesita no comer o hacer tres horas de cardio por remordimientos, tú buscas en una puta Wikipedia, que es muy simple, y te pone que eso es vigoresia. O sea, vigoresia no, bulimia. Te pone que eso es bulimia. O sea, tienes sentimientos de culpabilidad. Tienes, no sé, comer de manera incontrolada. Hostia, que yo comí con esta caca que acabo vomitando. Eso es comer de manera incontrolada. ¿Puedo escucharme yo cuando? Año más atrás, el melo teo más podía comer más. Pues bueno, llamar. Claro, pues. A eso, claro, a eso llamémoslo como quieras, pero para mí hoy en día hay muchas bulimias por ahí enmascaradas un poco en deporte. ¿Sabes qué? No me ha llevado ya un tiempo la comida libre que hace, mira, la hace es sana, pero en más cantidad. Y además hay que comer un poche. O donde esté, ¿sabes? A la clase no llegaba así y a comer la tarta esta. O cuando haga comida libre, ¿no? Porque no competí. A la despensa no mantiene espada. ¿Te noto polio o dulce? Claro. Entonces todo depende un poco las comidas libres, pues, de quién sea, cómo sea, para qué sea. Lo que sí que es cierto es que yo todos los fines de semana creo que la gente debe hacer cargas de glucógeno. Digo fin de semana para poder hacer vida social. Mis sistemas de preparación a la gente, tanto para competir como para volúmenes, incluso para todo, es un poco de, en volumen, los fines de semana los suelo dejar a la gente libres para que coma menos, porque están saturadas de comida y lo que les apetece es comer menos. Y en definición para comer más, pero para recargar el glucógeno que se han quedado sin él durante la semana. Entonces, hasta el final, porque es una estrategia un poco de preparación. Entonces, bueno, tiene su función hasta el final. Gracias. Gracias.